Ha dejado de cruzarme tu pezón sin aníbal Y tu barco a la deriva nunca volverá a tocar Ha dejado de citarme el sabor de tu saliva Y tus ojos negra oliva ya no quieres de no darme Me detengo el ánimo que tú contigo no eres solo yo Solo con tu marido junto a ti en el cuerpo Ya no quiero volar en el jardín de tu labio conmigo Ya no quiero vivir conmigo sin aníbal Ya no quiero volar en el jardín de tu labio conmigo Ya no quiero vivir conmigo sin aníbal Y tu barco a la deriva nunca volverá a tocar El folio que legaliza en un contrato con el interior Para que buscable niños cuando lo gritan Solo que la plastica que resulta en el ser Y tu barco a la deriva nunca volverá a tocar No se extrañen este equipo Este brazo en tu labio conmigo te vacío al corazón Ya no quiero volar en el jardín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni el recuerdo de tu cara entre mis piernas Ni las cosas que le hiciste con la boca Ni tus ojos como a que muchacha de taberna Aliviando el dolor de mi derrota Obedeciendo a tu destino Te fuiste a vivir por un idiota Y yo con resaca y de culito supino desperté ¡Suscríbete al canal! 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 Pidiendo, Señor, pero no me encontrarás Porque estaré en mi bendición y en el exilio Porque estaré en mi bendición y en el exilio Porque estaré en mi bendición y en el exilio En el exilio